Con este merequetengue, con este merequetengue le canto a las mujeresitas A las guapas a las feas, a las guapas a las feas, las placas y las gorditas Porque todas ellas tienen, porque todas ellas tienen unas cosas muy bonitas Que saltan más a la vista, que saltan más a la vista cuando están arregladitas Unas las tienen caídas, y otras levantaditas, otras de plano costizas Pero para todo hay mañas, yo no sé que estén pensando Me refiero a las pestañas Y tienen otra cosita, y tienen otra cosita que trae locos a los hombres Una cosa muy bonita, una cosa muy bonita, y no es para que te asombres También la trae por delante, también la trae por delante, nos encanta su sabor Y es algo muy importante, y es algo muy importante para eso del amor Una la tienen redonda, y otras ovaladitas Algunas la tienen grande, y otras la tienen chiquita Yo no sé que estén pensando Me refiero a la boquita Y no sea mal pensado, Rodeo Rodeo Rodeo